Novedosos emprendimientos surgen de la creatividad y habilidad de nuestros ciudadanos. Ese es el caso de la elaboración de las artesanías con bambú, que se exhibieron hace pocos días en la Parroquia General Proaño. Mi nombre es Blanca Sucena Villalta, tengo un emprendimiento que se llama Bambú Bit, el cual vengo desarrollando cursos de capacitación en artesanías y mueblerías. Mi función es enseñarles a hacer todo lo que es artesanías, en lo que son, por ejemplo, tenemos todo lo que son lámparas, por ejemplo, también acá tenemos lo que es un charol con una jarrita, que donde se puede realmente no tener solo una decoración en el hogar, sino también que le demos utilidad, ¿no? Podemos poner la chicha, la chicha de chonta, cuando vienen los amigos serviles en esas copitas de las guadúas, ¿no? Entonces todo eso, también lo que es mueblería, lo que podemos tener en la sala para esperar a la familia, a los invitados. Entonces, ¿por qué no hacer un emprendimiento, no? De aquí nacer las artesanías de la Amazonía, ¿no? De todo eso, también lo que es mueblería. Este emprendimiento ahorita lo que estoy desarrollando son con el CEFAS y con colaboración junto con las juntas parroquiales, que coordinan y les dan la formación a su gente de su comunidad. Entonces yo soy la capacitadora que les ayudo brindando mis conocimientos y enseñándoles el valor y la utilidad de la guadúa y el bambú que tenemos aquí en la Amazonía, que tenemos un recurso que muchos les desperdiciamos, le convertimos en leña, nos estorba, decimos, pero no. Es el pasto más gigante que le podemos dar un valor agregado, ¿no? Que ahora vamos a ver que las artesanías es una materia hermosa y que también nos sirve para el uso diario que tenemos en nuestras casas. En el curso de lo que estamos ahorita realizando en ProAños, tengo 22 estudiantes que todos están asistiendo y están dejando unos trabajos excelentes. Este mueble de acá tiene un valor más o menos, digamos, de 200 a 150, ¿no? Y la artesanía, lo que tenemos por acá, lo que es el jueguito, el charol con la jarita, está valorado en 35 a 30 dólares, ¿no? Ya, entonces eso tenemos en lo que son costos. También tenemos lámparas de 20 dólares, 30, todo de acuerdo a la proporción y al diseño y el terminado se le da un costo. Que yo les invito, no a virar el bambú, en más, les invito a sembrar, que aprovechemos que es la materia de la época de ahora, que ahora muy pronto vamos a tener la demanda de compra del bambú y de la guadúa, porque ahora estamos eliminando lo que es la contaminación y ahora vamos a hacer solo elaborar papel. Con el bambú se hacen maravillas, se hacen papel. Incluso el mismo agüita del bambú, en otros países ya venden el agua del bambú, ¿no? Y hace una infinidad de cosas que ahora va a tener una gran demanda. Así que yo les invito a cuidar y a sembrar por el bien del planeta. Una de las alumnas de Blanca Villalta expresó lo siguiente. Mi nombre es Alicia Rivadeneira, soy de la ciudad de Macas y desde noviembre estoy participando, o sea, vivo por acá en la parroquia General Proaña. He visto esta oportunidad de la Junta Parroquial y de Cefas también, para poder aprender las artesanías en Guadúa. Es muy interesante y también, como dijo la instructora, que es algo utilitario, que lo podemos utilizar en nuestras casas. Entonces, he visto el interés de la Junta Parroquial y de Cefas. De eso agradecemos profundamente de parte de nuestras compañeras. Y vengan, asistan y también valoren las artesanías que se realizan a mano. Yo elaboré un porta vinos con unas cuatro copitas. Es para el uso, sí se puede poner ahí una botellita y también para servirse un cóctel, como comúnmente aquí llaman chuchuazo, lo tradicional. Entonces, eso he elaborado. Mis compañeras también han elaborado otras cosas utilitarias para el hogar, para la oficina, cosas así. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.